Hey, que otra vez, Lucas Fernández, Gacha y Dorsión Cumbia Baby, solo avisa que te paso a buscar, hoy contigo solo quiero ganguear Vayámonos toda la noche a bellaquear Baby, solo avisa que te paso a buscar, hoy contigo solo quiero ganguear Vayámonos toda la noche a bellaquear Bellaquea, me gusta como mueve y te arrebata, esa miradita me encanta Porque tu flow me mata mi gata, yo quiero darte toda la noche, ragatanta Porque me gusta de pie a cabeza, y cuando tú te pones tras pieza Y como tú pesas, toda su destreza, y si se va, siempre regresa Esa noche única que vivimos, como olvidar lo que hicimos En animales nos convertimos, a la luz de la luna nos comimos, te juro no lo olvido Quiero hacerte mía, otra vez pegado todo el día, escuchar tus mejores melodías y mi vida Quiero hacerte mía, otra vez pegado todo el día, escuchar tus mejores melodías y mi vida Baby, solo avisa que te paso a buscar, hoy contigo solo quiero ganguear Vayámonos toda la noche a bellaquear Baby, solo avisa que te paso a buscar, hoy contigo solo quiero ganguear Vayámonos toda la noche a bellaquear Y tú no crees en el amor, pero te gusta hacerlo Baby, lo nuestro no hay que comprenderlo Solo avisa que cuando quieras, donde quieras, nos comemos Báilalo, bí, que llego a este ritmo, que devuélvelo y dale, muévelo Hasta abajo sin miedo, duro hasta el suelo, duro hasta el suelo Báilalo, bí, que llego a este ritmo, que devuélvelo y dale, muévelo Hasta abajo sin miedo, duro hasta el suelo, duro hasta el suelo Ey, alta, bajita, la cumbia que le gusta a la pipita La mano viene arriba de todo lo que la agitan Ey, porque hoy vamos a beber y con los pibes Joder, salimos de noche y volvemos al amanecer Porque nos gusta la gira Y no importa lo que nos digan Metalco y cumbia hasta el otro día Y mira a esa nena que Cómo lo mueve, hasta abajo como se debe En este baile estamos tot, tot, rejeté Y la noche está que explota, que explota Mírala, ella, cómo rebota Dale, no seas tímida, rompe, abusadora Ella rompe el suelo y se descontrola Y es la sensación del broker, la que te enamora Se vino para el baile porque está solita, sola Y ponte atrevida y rebota Pa' bajo y pa' arriba, pa' bajo y pa' arriba Pa' bajo y pa' arriba, pa' bajo y pa' arriba Que la noche no termina Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad Duro Que pinta, tiramos del ritmo que nadie se recita Pa' que brote lo pa'lante, la pita Tírame la uvi, la uvi por el intake Hoy no me quedo en casa Dale que esta noche se arrasa Vámonos pa'l baile de casa Pero con quedarme no quiero saber na' Hoy salgo dármela a la pera Y baila toda, toda la noche con un par de nenas Ey, whatsappiame si pinta discoteca o pinta grande Dale que la noche está que arde Vámonos, vámonos antes que sea tarde Ah, antes que sea tarde Uy, qué pinta Que, qué pinta Tiramos del ritmo que nadie se recita Ey, qué pinta Que, qué pinta Pa' que brote lo pa'lante, la pita Ey, qué pinta Que, qué pinta Tiramos del ritmo que nadie se recita Ey, qué pinta Que, qué pinta Pa' que brote lo pa'lante, la pita Dale que cayó en la noche, mami Vámonos, vámonos pa'l party Que quiero ver como mueve todo eso Ay, ay, ay Y donde quiera la podemos seguir No se sale, dale que todo se vale Que quiero olvidarme de esto De todos los males, dale don, dale Que, 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 que Hace calorcito y tengo sed Ustedes ya me conocen Traigo este ritmo pa' que lo gocen Y hasta abajo le te, 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 ten Adaba colete, te, 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 ten Adaba colete